¡Hola chicos! Hoy verán un experimento realmente colorido y emocionante. Bueno, primero tenemos que cavar un agujero para el cubo. Aquí tenemos muchas botellas con diferentes bebidas de gaseosas. ¡Sí! ¡Las usaremos todas! Por supuesto no puede faltar Coca-Cola. Bien, vamos a mezclar todo. Ahora usaremos un poco de líquido para lavar platos. Y por supuesto, algunos mentos. ¡Sólo miren esto! ¡Es asombroso! ¡Guau! Chicos, este video realmente merece su like. Por favor. Asegúrense de suscribirse. Nos vemos en nuestros próximos videos. ¡Adiós!